Hola amigos, soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Zero Dash. Espero que os guste mucho. Floppy, quédate aquí esperándome, no te muevas. Voy a salvar el mundo, vuelvo enseguida. ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes gatitos! ¡Esos malvados están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Seguid así gatitos! ¡Venid malvados! ¡Venid a por mí! ¡Que tengo estopa para todos! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir gatitos! ¡Ten cuidado malvado papache! ¡Esta batalla aún no ha acabado! ¡Los gatitos superhéroes siempre venceremos! ¡¿Qué?! ¡Ha llegado tu hora! ¡Ha llegado tu final! ¡Pide tu último deseo, ma-ma-ma-mapache! ¡Mapaches malvados! ¡No tenéis nada que hacer contra mí! ¡Soy el amo de todo esto! ¡Aquí mando yo! ¡Es tu final, ma-pache malvado! ¡Ya no te queda nada! ¡Vas a morir entre terribles sufrimientos! ¡Súper turbinación! ¡Vamos! ¡Menudos pelinados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Vamos! ¡Toma, ma-pache malvado! ¡Te lo tenías bien merecido! ¡Ostia con toda la boca! ¡Muy merecido! ¡Ten cuidado malvado papache! ¡Esta batalla aún no ha acabado! ¡Los gatitos superhéroes siempre venceremos! ¡Vamos! ¡Esto está chupado! ¡Esos ma-paches no saben ni lo que hacen! ¡Yepa! ¡Somos los mejores! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! ¡Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal! ¡Te mando un besito de este lindo gatito! ¡Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad! ¡Nos vemos amigos! ¡Adiós! 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 Gracias.